¿Cómo reducir tu acento británico en español? Hoy es el día, hoy es el día en el que todo lo que hiciste en Magaluf hace unos años se olvida y renaces con tu nuevo acento en español. Te voy a explicar cómo reducir mucho tu acento en español utilizando cinco palabras que probablemente pronuncias mal si tienes pasaporte británico. La primera es difícil, que probablemente pronuncies como difícil. Te pongo la diferencia, difícil, difícil. Esto que oímos aquí se llama reducción vocálica y es uno de los rasgos más típicos de los angloparlantes porque tienden a pronunciar cualquier vocal no acentuada como Ñ. Pero en español todas las vocales deben articularse en su lugar específico independientemente de si están acentuadas o no. Por eso no decimos les niños y les niñas, sino los niños y las niñas, ni buenos días, sino buenos días. De igual manera, cada vez que veamos un diptongo en español vamos a pronunciarlo con la abertura de antes. Euro no se dice euro, sino euro. Pero ojo, que no solo son las vocales los elementos que te delatan, también hay un montón de sonidos consonánticos que estereotípicamente te identifican como inglés. Como por ejemplo la R en palabras como pero y perro, que probablemente pronuncies como perro y perro. En inglés la R se pronuncia con la lengua doblada hacia atrás, llevando la punta hacia el paladar. Sin embargo, en español los dos sonidos que tenemos para la R se pronuncian adelantando la lengua hacia los alveolos, es decir, la parte que está justo detrás de los dientes superiores. Vamos, que el movimiento se hace en dirección opuesta. Pero, perro. La lengua avanza. Así que si quieres reducir tu acento inglés, trabaja en la R. Si no sabes cómo, te dejo un enlace en la descripción con un regalo para empezar a dominar este sonido. Porque si ya es difícil hacerlo cuando sabes lo que tienes que hacer, imagínate lo jodido que es cuando no tienes ni idea de por dónde empezar. Otro sonido bastante problemático es el de la Y en paella. En español este sonido se produce acercando la parte central de la lengua al paladar, pero en inglés no existe este sonido. Por eso se tiende a ir hacia la vocal I. Y por eso en general lo pronunciáis como paella o yo. Bueno, la realidad es que tenemos dos sonidos para esto. Uno es el mismo que tenéis para la J en la palabra jazz en inglés, que se produce pegando la lengua al paladar. Pero el otro es el que te acabo de explicar, en el que la lengua se acerca al paladar sin llegar a tocar, pero tampoco es una I. Entonces es un sonido que está entre J y I. Pero bueno, si lo que quieres es aprender a pronunciarlo de puta madre junto con los demás sonidos, te dejo el enlace de mi curso de pronunciación en la descripción. La cuarta palabra que te delata como inglés es tiempo. Que pronunciáis como tiempo, habitualmente. Pero vamos, igual que pero y cuando. Este rasgo, esencial en inglés, se llama aspiración. Y en español no ocurre, o por lo menos no habitualmente. Ya sé que en Andalucía en algunos contextos sucede, y ya sé que en Colombia en algunos contextos sucede, pero no es lo habitual en ninguna variedad del español. Por suerte, esto es muy fácil de cambiar, porque si piensas que los sonidos P, T, K se articulan igual que B, D, G, a diferencia de que estos últimos se producen haciendo vibrar las cuerdas vocales y P, T, G, no, es muy fácil establecer pares mínimos, como boca, poca, dono, tono, godo, codo, pero siempre te voy a recomendar que le escribas a un profesional para que te ayude y te asesore de verdad. Y la última palabra es agua. Esta palabra no se pronuncia agua. Este sonido, G, existe en español, pero no se pronuncia entre vocales. Se pronuncia sin cortar el aire por completo. Así, piensa en alargar esa consonante, agua. Eso no lo puedes hacer con una G, porque es una oclusión que al abrirse produce el sonido. Pero en este sonido lo que hacemos es mantener una abertura constante para que el sonido nunca se corte. Pero ojo, que esto sucede también en palabras como abuela, que no se pronuncia como abuela, y adiós, que no se pronuncia como adiós. Pero el vídeo sobre estos sonidos me lo guardo para otra ocasión porque es muy importante y da para mucho más. Pues hasta aquí los 5 rasgos principales que te delatan si tienes pasaporte británico. Hay muchos más y muchas formas de trabajar en ellos, pero el primer paso es que dejes de ver vídeos en YouTube y entres en el enlace de la descripción para empezar a trabajar en ello de verdad. Si te ha gustado el vídeo y te has acordado de alguien a quien me pueda ayudar, compártelo y no te olvides de suscribirte. Pero hasta entonces, un abrazo que te dure hasta la hora del té.